La Iglesia de Coronel Arias Para que vean que no estoy loco Ya de la sexta noche que vengo y por fin agarre el sonido No se ve ni acá Y no se la ve y no tengo miedo Pero Bueno un poco así Ya tengo el sonido que es lo que quería